Tú y yo vamos a hacerlo, juntos vamos a hacerlo Día a día a avanzar, la vida va a brillar ¡Vamos, súmate! Al avanzo de Chile Es tiempo de encontrar, otra historia que contar ¡Vamos, súmate! Al avanzo de Chile Súmate, súmate, con fuerza Chile, levántate, cantando Súmate, súmate, arriba Chile, levántate, bailando Súmate, súmate, con fuerza Chile, levántate, cantando Súmate, súmate, arriba Chile, levántate, bailando Tú y yo vamos a hacerlo, un abrazo que nace Juntos vamos a hacerlo, un abrazo que crece Tú y yo vamos a hacerlo, juntos vamos a hacerlo La meta para este año es de 30.601.978.621 pesos La meta es cierto, cada vez es más alta Tienen que considerar que cada vez que hay elecciones presidenciales Nosotros no podemos hacer teletón Y cada año que hay teletón se guarda un porcentaje de lo recaudado Para poder sobrevivir ese año que no tenemos teletón Por eso es tan importante poder llegar a la meta Porque cuando no llegamos, no tenemos esa reserva finalmente Para poder tener la posibilidad de dar siempre un tratamiento de calidad a todos nuestros usuarios Y darle la posibilidad a otros niños también que reciban tratamientos con nosotros Entonces por eso hay que darle alta gana Sobre todo para poder mantener ya 14 institutos a nivel nacional Los que somos un poquito más grandes, no digamos Recordarán que Francisco siempre decía Como está en el chat atrás Queremos tener un instituto cada 200 kilómetros Hoy en día, ese sueño ya es casi una vida Recordar que es este 2 y 3 de diciembre Importante estar ahí, participando desde antes Nosotros tenemos voluntariado de campaña Se puede distribuir a través de la página de teletón Nos pueden ayudar también a colaborar a transmitir este mensaje Muchas gracias por estar ahí acá Queremos que nos ayuden con este impulso fuerte para seguir adelante No sé si usted, doctora, quiere decir unas últimas palabras No, darle, reiterar las gracias Y bueno, nos invito a que nos ayuden una vez más Porque tenemos un compromiso con 26.000 niños Y no los podemos abandonar y no los podemos fallar Y yo creo que como país, como chile, no somos capaces de ser Así que los invito a que nos ayuden en esta campaña nuevamente Eso es un abrazo de ustedes Un abrazo de ustedes Un abrazo de ustedes Teletón, 2 y 3 de diciembre El abrazo de Chile